Vamos hermano, muy rápido, muy rápido, 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 rápido. Hermano, ¿quieres ver al público o qué chula quieres hacer? He visto al público, he dado una previsualización. ¿Has encontrado algo? No, mucho, la gente hoy día está muy normal, cada vez vienen más normales. Después de mucho tiempo no hay nadie en silla de ruedas, hermano. Ah, no hay nadie en silla de ruedas. No hay nadie en silla de ruedas, qué alivio, ¿verdad? Qué alivio, ¿verdad? Esa voy a estar comprobando acá rato, si son originales o mambas. Sí, sí, aparte que me están gastando el sueldo siempre. Sí, 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 dejan marca en las sillas. Tengo un chico que es muy feliz acá a la derecha. ¿Un chico que es muy feliz? Mira, tiene una pinta así como de un tipo Bruno Mars, ¿no? Así medio raro, como un... Mira, 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 qué feliz que se le ve. Muy jovencito se le ve, ¿no? Es como un avatar de Nintendo Switch, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es como alegre, ¿no? Sí, hola, ¿cómo te llamas, hijito? Diego. ¿Qué? Diego. Diego, escúchame, Diego, ¿de dónde eres, Diego? De Magdalena, de acá de Lima. De Magdalena, de aquí de Lima, ok. ¿Con quién has venido, Diego? Con mi novia y, bueno, tu primo. Ok, este, déjame... ¿Desde cuándo estás en la pubertad constante? Porque esa voz, ¿qué edad tienes? 26. 26 años. Tienes una voz bastante agudita, déjame decirte, ¿eh? Sí, antes era un poco más. Antes era un poco más. Muchísimo más. Ah, ok, ok. ¿A qué te dedicas, Diego? Yo soy atleta de calistenia y, bueno, también di clases de calistenia. Ajá, ¿y cuánto calientas la voz? Ok, ¿y tu novia a qué se dedica? Ella es ingeniera industrial y trabaja en el área comercial. Imagínate que hablamos con ella. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá, verdaderamente feliz, acompañando acá a mi pareja, la verdad. Sí, ella es mi novia. Cállate, cállate, cállate. Mi amor, te amo, mi amor. Cállate, 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 cállate. Cállate, 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 cállate. Cállate, me dejas mal, cállate. Mi amor, un, dos, un, dos, tres. Oye, deja, oh, cállate, oye, oye. Dos. Carajo, quédate quieto, carajo. Tamales. Y el otro era el primo de tu novia. Así es. ¿El es chibolito todavía o ya hace algo por la vida? Recién es mayor de edad. Acaba de cumplir. Pásame con él. Vamos a hablar con él que espera de la vida. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Él sí pasó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es la familia vos, ¿no? Es la familia, sí. La familia vos. La familia vos. ¿Cómo te llamas, hijo? Gunter. Gunter. Ok, Gunter. Gunter, tú acabas de cumplir 18. Sí. Gunter, ¿qué haces por la vida en este momento? ¿Te estás estudiando? ¿Todavía estás esperando? Recién acabé el colegio el año pasado. Sí, bueno. 17, claro. 17, sí, ¿no? Sí, está bien. ¿Y qué piensas hacer con tu vida? Estudiar. ¿Qué cosa? Marketing. Marketing. Mierda. Es una carrera que está de moda, está de moda. ¿Tienes el apoyo de tus padres para estudiar o vas a tener que trabajar? Ellos son profesores. Ellos son profesores. ¿De marketing? No, no, no. De profesores educativos de primaria. No ha dicho nada gracioso, cállense. Ok, está bien. ¿De colegio privado o particular? Popular. No. Me confundo también yo. ¿Qué pregunta pa' cojuda? ¿Estatal o...? Privado. Privado. ¿Estatal o nacional? ¿Cómo es? Ok, el amigo es un hombre de pocas palabras. ¿Tienes pareja, buen amigo? No, porque no soy acá. Soy chimbote. ¿En chimbote nadie tiene pareja? Sí, ¿no? Qué particular, ¿no? Es que vine a estudiar acá a Lima. ¿Has venido a estudiar y estás concentrado en estudiar? Sí. Ajá. ¿Nadie te ha gustado así, nadie? Sí, pero todavía recién estoy entrando a conocer gente nueva acá. Ajá. ¿Y dónde la has conocido a la chica que te gusta? No, creo que se llama Atracción. No me ha gustado, pero sí Atracción. Ok, ¿te atrae una chica, digamos? Sí. Ok, está bien. ¿Y no has hecho nada por que ella se entere que...? No, todavía no. Sí, eso se llama omisión, se llama. Omisión se llama. ¿Y por qué no has hecho nada? ¿Te sientes un poco ahí palteado? Ajá. Ok. ¿Te gustaría que hagamos algo por ella? ¿Quieres...? No, no creo. Si me das su nombre, ¿le puedo dar un mensaje? No, es que no, tampoco la conozco. ¿Tú estabas en un semáforo? Sí. ¿Y una chica pasó? Sí. Ok. Eso se llamaba acoso. Ok, está bien. No lo jodas más, hermano, a la buena familia, vos. ¿Y en Chimbote no tenías a nadie? Sí. Tenía a mis amigos, a Santa Arturo. La madre, vamos a ver este güey, vamos a ver. El olor a pescado se le ha metido al cerebro a este conchazo. Tenía un perro también, sí. Los vecinos. ¿Quieres hablar con la novia? Por favor, hablemos con... Habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yanely. ¿Yanely? Yanely, qué personajes con los que has venido, ¿ah? Voces particulares, un tipo ahí un poco avergonzado, ¿no? Luego un chico con una voz imponente. Una voz que atemoriza. Atemoriza chihuahuas. Ok. Hay ponis que salen corriendo. Por la frecuencia, ¿no? ¿Qué quieres preguntarle a la buena amiga? ¿Cómo conociste a mi amigo Calisteño? Entrenando. ¿Él te entrenaba? No, él estaba en un... Lo auspiciaba un box de CrossFit. Y yo entrenaba ahí también. Ajá. Y nos conocimos por amigos en común. Ok, ok. Y me gustaba entrenar y a él también. Y así nos fuimos conociendo poco a poco. ¿Y sigues entrenando con él o ya no? Ya no, porque a él lo auspician. Y yo tengo que pagar. Pero él te podría entrenar a ti. O sea, él es profesor. ¿Por qué no te ayuda? Sí me entrena algunos domingos, pero su agenda está tan ocupada que de lunes a sábado no tiene tiempo. Ahora, ¿no te jode que cuando te entrena y te quiere exigir te hable con esa voz? Ya puedes, por favor, sigue adelante, vamos. Tú puedes, dame cinco más. Dame cinco más. Si no te duele, no es nada, mierda. O sea, no como que... Es su voz cuando habla con otras personas. Porque... A ti te habla distinto. Cuando entrena gente, se pone modo serio. ¿Podemos, por favor? Quiero ver la otra voz. ¿Quieres ver? Hay que ver la otra voz. Quiero ver la otra voz. Por favor. Primito, ¿puede pararse un rato para hacer unos ejercicios? Mientras que él... No, güey, para que... Pero tú eres el entrenado y él va a ser tu entrenador, pues. A ver, muy bien. Vamos, amigo, por favor, sáqueme la voz de entrenamiento, ¿ah? La del auspicio. Muy bien, vamos a hacer cinco. Ah, no, sí le cambió. Le cambió bastante. Le cambió bastante. Ya es como que ya... No, me asusté, me asusté. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. No, güey, no. Puta, güey, no. Me dieron ganas de ir. Terrible, ¿eh? Pero bueno, hermano, me han caído muy bien. Te dije que eras lindo, güey, te dije que eras lindo. ¿Quieres decir algo, amiga? Sí. ¿Qué quieres? Quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi prima que están ahí arriba. No, pero ¿por qué? ¿A ellas tampoco las auspician? Solo que el domingo fue su cumpleaños y le regalé las entradas. Y bueno, mi enamorado por las entradas. Ok. Y mamá y mi prima los alcanzó para estar arriba. No. Pero ahí está, allá no se acompañan. Desde arriba. Desde arriba. Siempre se acompañan. La mató, ¿viste? La mató. Está bien. Ok, un saludo para... ¿Dónde están las personas arriba? Ah, muy bien, muy bien. Allá, allá. Ah, están ahí en primera fila también, bien bonita. Mira. De ahí se ve muy bien. De ahí se ve increíble. Pero bueno. Un fuerte aplauso para mi amigo Calisteño y su familia. Después, no he visto mucho más. Hay una chica... Mira, hace tiempo que no veía chica embarazada en primera fila. No sé si quieres hablar con chica embarazada. Ella no quiere. Ella no quiere. No quiere, está bien. Si no quiere hablar, no quiere hablar. Han levantado dos las personas a mano, pero no sé si quieres atenderlas. Hay un chico que levantó la mano, pero la chica por nada del mundo quiere salir. Le está bajando la mano. Ok, y acá no vamos a estar presionando ninguna interacción que la pareja no quiera, porque ella no quiere salir. Ella no quiere salir, entonces... No quiere salir. No hay que estar. Pero dale al hombre, dale al chico. A ver, dale al chico. Él levantó la mano y la chica se la bajó así inmediatamente. Papi, ¿qué pasa con esa opresora? ¿Por qué no quiere que hable? No sé, mi amor. ¿Por qué no quieres hablar? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te llamas tú, hermano? Yo me llamo Dante. Dante, ok. ¿Por qué ella está avergonzada? ¿Qué pasa? No sé, o sea... Mi amor, ¿por qué no quieres hablar? A ver, cuéntame. Bueno, es un poquito rochosa, pues, ¿no? Ah, ella está embarazada, por eso levantaste la mano. Claro. A ver si pueden ponchar la barriga para que puedan comprobar. Ah, sí, no, se nota que está embarazadita, está embarazadita. ¿Tú eres el papá? ¿Tú eres el papá? Gracias a Dios, sí. No se sabe. Es que uno ya tiene que preguntar. Tal vez era el amigo, ¿no? Claro. El puñado, quien sea que pueda traerlo. O el que va a criarlo, quizás. Correcto. No sabemos, ¿no? Todo es posible ahora, todo es posible. Todo es posible. ¿A qué te dedicas, papi? Trabajo en la empresa de mi papá. Ajá. Tiene dos empresas y gracias a Dios, pues, ahí vamos, ¿no? Ok. Y tu enamorada, tu esposa, tu novia, ¿a qué se dedica? Tú, mi amor. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué vergüenza hablar, ¿no? Un poquito. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila, cuéntame, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy tripulante de cabina. Tripulante de cabina. ¿De qué aerolínea se puede decir? Creo que sí. Sí. Ok, ok. ¿Y ese bebé fue concebido en un avión? ¿Has encontrado alguna vez una pareja teniendo relaciones en el avión? No. No. Pero otras cosas sí. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No, no. Por favor, cuéntanos. ¿Caca? ¿Caca? Porque está prohibido cagar en el avión, ¿sí o no? No, sí se puede. ¿Sí se puede cagar? Sí. ¿Cómo me lo he dado aguantándome yo, concha? No, yo sí le he metido. Yo juraba que estaba prohibido. No, yo sí le he metido. Tiene el aterrizaje. Ah, yo no, 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 no le he metido. Yo bajé las ruedas. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? No sale el nombre de la empresa. Lo pito. ¿Algo sexual se refiere? No, no, no. Lo que sea. Ah, ya. Este programa es sano. Bueno, una chica con su pareja se habían tapado con la colcha y la chica estaba dándole besitos abajito a su enamorado. ¡Mierda! ¿Más o menos en qué fila esto, más o menos? En la última, vuelo de noche, más que nada suele pasar. ¿Era un vuelo largo? ¿Suele pasar? Sí. ¿Pero era un vuelo largo como para justificar que no pudieron aguantar? Probablemente estaban de luna de miel, no lo sé. ¿Era nacional o internacional? ¿Internacional? Internacional. Internacional. A la pareja que se la está chupando en la última fila, por favor. A la pareja que se la está chupando en la última fila, por favor. Croche y reportar. Broche. Broche. Broche y reportar. Nos encontramos en zona de turbulencia en la última fila. Solo en la última fila. Ok, ¿y cuál es el protocolo en esos casos? ¿Hay que notificarles que los has descubierto o te haces la loca? Claro que sí. No, no, no. No, no, tenemos que decirles. Por favor, señorita. Por favor, nos va a encontrar en este momento haciendo lo que dice. Vamos a hacer el protocolo. Vamos, una mantita. Tenemos una mantita, por favor. Una mantita. Una casaca. Algo, por favor, rápidamente. Tígame, tígame. Tígame. Disculpen caballeros Caballeros Hemos recibido quejas De que Están cometiendo Acto sexual No Por favor Deben de parar Y aterrizando Va a subir la policía Va a subir la policía Que suba Que suba Que se una Que se una Que se una No te preocupes mamita Un ratito Un ratito Que ya voy a Señores por favor La vamos a avisar al capital Un ratito Un ratito Señorita 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 Señor 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 Señorita Para el ejemplo No era necesario Sacar tu piso Perdón mi amor Perdón Perdón Está buena Entonces Así te embarazaste Qué lindo recordar Tengo preguntas Para tripulantes De avión Perdón Tengo preguntas Para tripulantes De avión Ya Todas las tripulantes Son muy guapas ¿No? Sí O en su mayoría Son muy guapas Todas son guapas Todas las mujeres Son guapas No, no, no No, no Mira yo tengo 800 personas acá Y no Mira el otro día Disculpen de verdad Yo sé que eso está mal Está mal Pero una vez Estábamos por Javier Prado Con el señor Ricardo Mendoza Y había un instituto De aviación comercial Sí, sí, sí Veámoslo Veámoslo Sí Salieron unas chicas Que nosotros sí De manera errada Errada Prejugamos Prejugamos Y dijimos Amiga No Ni en All Tour Samira Sí, sí Sí, sí Amiga Amiga Discúlpame Pero perdóname Claro Pero tú lo más arriba Que vas a llegar Es si estás saltando Así es Tú no vas a volar jamás Si tú quieres ir arriba Trabaja en el Mirabus No más A más A subir un avión No te subes más Porque sí Todas las chicas Son muy guapas Pero guapísimas Las tripulantes de cabina Son guapísimas Yo estoy esperando El día que me toque Una tripulante fea Para decir Señorita Felicidades Usted debe tener actitudes Que no tenían Las otras bonitas Usted es la mejor Para haber llegado acá Usted es la jefa De todos La mejor Claro que sí Sí Choluccio Choluccio Sí 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 Qué deseas Pero está bien No la juegas más Un aplauso Para tripulante Hay un chico Blanco Alto Con lentecitos Aquí Que tiene cara Que es muy buena gente De que podría ser El amigo elegido De alguien Lo vi Te das cuenta Si yo tuviera una hija Yo diría así Va con él Que vaya No se lo va a cachar No se lo va a cachar No te preocupes Que vaya con él Es que míralo De verdad Tiene una cara De huevón Mira 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 Es que se ve muy bueno Huevón Este se ve Tiene una cara De que no se masturba Porque es picado Exacto 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 Eso Pero de repente Es todo lo contrario Es su estrategia Es su estrategia Para poder Por favor Pásenle el micro Mi querido compatriota Hola ¿Ves? ¿Ves? Es lindo Hola papito ¿Cuál es tu nombre? Frank Cruz Frank Cruz Frank Cruz ¿Con quién has venido? Con mi hermano Edwin Cruz ¿Con tu hermano cuál? Edwin Cruz ¿Él es tu hermano? Sí Pero mira Edwin sí parece Mira ese es un macho Eso han arrobado Han arrobado Claro Han arrobado ¿Y las dos chicas Que están en el medio ¿Las conoces? Ella es mi cuñada Y ella es la prima De mi cuñada Ah ok Pero entonces Has venido con ellos En total No solo con tu hermano En un grupo ¿Por qué ignoras A las dos chicas? ¿Qué pasa? Son también personas Que las tienes que querer Y respetar Sí Solo se ve un poco nervioso ¿Por qué estás nervioso? ¿Te gusta la prima De tu cuñada? No Los dos tienen lentes ¿Cuántos años tienes? 22 22 ¿Por qué estás nervioso? ¿Qué pasa? No me gusta mucho La atención ¿No te gusta que te vean? Normalmente ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante Y trabajo en el casino ¿Trabajas en el casino? Sí ¿Qué haces en el casino? Doy las cartas Y sobre todo ¿Eres dealer? Sí, soy dealer ¿Te ha pasado algo raro Siendo dealer? Bueno, me han pedido mi número Mis medios sociales Pero si no, nada ¿Una chica te pidió tu número? Sí ¿Y se lo diste? No ¿Te parecía peligroso darle el número a un desconocido? Claro No señorita Mi mamá me ha dicho que no hable con extraños Pero es que Te veo una sabilidad ahí con los dedos Para repartir las cartas Sí, me han dicho que tengo mucha habilidad ¿Me puedes barajar otra vez? Mira ¿Quiere una carta más? No, no, no quiero Quiero esos dedos Señorita, me está poniendo nervioso Me está poniendo incómodo, por favor Voy a llamar a seguridad Mira 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 No, no, no quiero No, no, no quiero Es una teta, mira Es una teta No, no quiero Mira No quiero Voy a agarrar una carta Y se la voy a poner ahí para que no No quiero ver su teta, señora Pero mira Señora, no quiero ver su teta, señora Ya, entonces dame tu número No, no le voy a dar mi número ¿Por qué no me vas a ver? No, porque me da miedo Usted me da miedo, señora Yo solamente estoy aquí porque trabajo Yo estudio en la mañana Y trabajo en la noche, señorita Porque quiero un mejor futuro Porque quiero Quiero comprarle mangas a mi hermano Ok Entonces, ¿eres muy tímido? Sí ¿Dónde vives? En Alemania ¿En Alemania? Ok Yo pensé que trabajabas aquí en Perú, ¿no? No Ok Uy, y en Alemania son más mandadas, ¿no? O sea, atrevidas las chicas, ¿no? Más Son aburridas ¿Son aburridas las chicas? ¿Por qué son aburridas? ¿Por qué son aburridas las alemanas? ¿Qué pasa? Son muy apagadas Ah, tú eres el alma de la fiesta Un aplauso a mi casa Ah, un aplauso Vamos, diviértete, diviértete No me gustan las chicas así apagadas Genera un poco de diversión para mí Es raro este huevón Es raro, ¿eh? Yo te juro Y ves como tengo un ojo yo Pero después Mira, no encuentro mucho más huevón Que el otro día Como yo comenté hace algún tiempo Los sábados no viene mi inseguridad Me manda un reemplazo Y este reemplazo es el que para peligrao Que anda a todos lados así como huevón Y el sábado me escribe y me dice Jorjito, ¿a qué hora llego? Y me pregunta como para No estar de huevón afuera, ¿no? Como diciendo, ¿a qué hora vas a salir? No me hagas ir por la hueva desde la mañana Le digo, Cholo A las cuatro le digo Puta, gracias, Jorge Me salvas No tenía cosas que hacer en la mañana No tenía vergüenza de decirte Porque solo vengo a trabajar un día Puta, que me has salvado, Cholo No podía hacerlo más tarde Porque puta, iba a estar contigo Y mañana entro a trabajar a las siete de la mañana Acaba esa puta Que me has salvado Me has salvado Ahí quedó Viene a las cuatro Entonces mi mujer me escribe Como a las Yo no estaba Estábamos en otro lado Creo que en Argentina Puede ser Estábamos en Argentina Y mi mujer me escribe Y me dice Amor, ¿ha venido el señor? Y yo le digo Ahí está afuera Plantado el hombre Como a las cinco me dice Amor, ¿tienes entradas para el concierto ese de reggaetón Que va a haber de muchos artistas? No tengo Pero te consigo Agarre Mojito los influentes Pa, llame a Dina un rato Oh Dina ¿Qué chucha pasa? Hay un concierto acá y no tengo entradas ¿Quieres que lo cierre o me vas a dar entradas? No, Jorjito, yo te doy Claro que sí Presidente Consigimos, te jalo el pelo Así es Conseguí la hueva Pum, conseguí un box ¿Conseguiste un box? ¿Fantando horas para la hueva? ¿Qué? Digo, amor, ya te conseguí un box Que la puta madre Ya, amor ¿El chico me puede llevar? Sí Porque en el box He conseguido una entrada Para el seguridad también Para que entre Para que las pachas le quedara adentro Ya, amor, muchas gracias Yo ni idea de qué concierto me hablaba Solo sabía que iban a haber un muchos Y, gordo Hubieron muchos Muchos, muchos, muchos cantantes ¿Muchos? La hueva terminó como a las cinco, creo ¿De la mañana? Sí ¿Cómo me enteré yo? Para esto, mi seguridad me dijo Gracias, Jorge Me has salvado la mañana Tenía cosas que hacer Porque mañana he ido a trabajar A las siete de la mañana Y yo no sabía que duraba tanto Claro Y yo, huevón Me escribe mi mujer como a la ¿Qué será? Dos Una Una de la mañana La mañana habrá llegado a las nueve Una de la mañana me escribe Y dice Amor ¿Algún amigo tienes acá? Y yo sí tenía amigos en ese concierto Amigos que literalmente Si quiero pasar cocaína La paso Entonces tengo los contactos Y le digo ¿Qué pasa, amor? ¿Qué necesitas? Lo que pasa es que solamente Venden whisky en el box Y yo no tomo whisky ¿Así habla tu mujer? Así me dijo Habla más grave que este huevón Entonces yo sé que no lo toma whisky Y yo sé que todas las galifardas Que habían ido acompañando a mi mujer Que andan prendidas como moscas Para ver a dónde las lleva Las rémoras Esas malditas rémoras, hermano Parásitos Llego a mi casa un jueves Y están tomando vino ahí ¿Qué chuchas hacen en mi casa? Puta madre Tienen marido, carajo Chuchasen acá, puta Tres veces a la semana Los veo en mi casa, carajo Pero es que su marido No es como tú, pejuebón ¿Como yo qué? Tú tan chévere, pejuebón Yo no soy chévere No las quiero en mi casa Desde acá las notifico Se lo hago saber Yo llego a mi casa y le digo ¿Qué tal, cómo están? Ya es tarde, ¿ah? ¿Mi seguridad las puede llevar? Las jalas si quieren ¿No? Ah, bueno Van a quedarse entonces Voltea a esa escoba Voltea a esa escoba No, yo se los digo ¿Se los dices? Se los digo Yo se los digo O sea, soy como que claro Pero son las amigas de tu mujer Pero no, tienes que quererlas Un poquito Y yo les digo Otra vez, de verdad Yo sabía que esta buena Estaban en el concierto Ok Yo sé quiénes paran con mi mujer Pero no Y también ¿Quién se la tira también? Pero no, uno tiene que saber Claro ¿Alguna vez ¿Alguna de estas mujeres Se ha insinuado contigo? Eh, no, ninguna Ninguna Ok, ok ¿Pero si se insinúan? La cacho Se está tomando tu vino Se está comiendo tu comida Puta, que viene Ocupa mi silla Claro, pues Puta, que abre la refri Como pendeja Un pesidurita 25 soles Es pesidurita ¡Casa! ¡Claro! Puta, que cada vez que llego Esta, pa, viene mi mujer ¿Cómo que te has cachado, mamita? ¿Para qué la metes? ¿Tú la has metido? ¿Tú la has metido? Yo en este lugar Todo seguro, yo Tú tranquilo Todo seguro acá, puta Viene y me traje la tentación acá Puta, que le la haga Ojo, pe Puta, uno no le deja Un paco de coca Un drogadicto ¡Claro! Pero bueno La cosa Yo lo doy todo por la comida, hermano Amor, que solamente venden whisky en el box Y yo quiero tomar Unas latas de ¿De cerveza? No, de trago De Mike's No quería decirlo para no Ok, ok Yo quiero tomar latas de vodka Con saborcito Claro O chela Ok O chela Y no dejan No venden en esta zona Y no dejan pasar de atrás tampoco Le mando un mensaje de mi seguridad Yo a mi mujer Lo que quiera Con tal de que no me joda Hermano ¿Tú quieres que se baje Esa yo, Guileno? Usted lo bajo Mi mujer se aburre con Esa yo, Guileno Bájame Porque suba a ti todo el vino, por favor Yo lo bajo, hermano Si mi mujer con eso No me va a joder Lo que pida Claro Le digo a mi seguridad O cholo Puta, que mi mujer no puede No toma vodka Que no toma whisky Que no sé qué Consigue unas latitas y unas chelas Me dice Ya intenté, jefe No dejan pasar Si no, busca tal contacto Él es el hombre ¿De parte de quién? De Jorge Así nomás dile tú De Jorge Él va a saber con quién estás hablando Ya, pum No me contestó más A la hora y media Le escribo mi mujer Amor, ¿qué tal? Para saber si sirve en conciertos Se está cachando, ¿no? Claro También para uno No lo agarren de huevón De repente tu mujer Fue al backstage ¿Y quién sabe ahí con Sayon y Leno? Claro Si tu mujer va al backstage Y Sayon le dice Mami Mami Podemos tener sexo Sayon no sé Lennox Tampoco ¿Con quién dejarías que tu mujer Con Romeo? Es su sueño Romeo Santos Estoy haciendo todas las gestiones Para que mi mujer pase Y se tome una foto con Romeo Pero si Romeo Y si adentro Romeo Le quiere meter la mano en la concha Que lo haga Bien Bien Eres un buen esposo Mi mujer toda la vida me ha dicho Amor, si algún día Yo soy esa chica Que Romeo elige Para subir al escenario Yo me lo chapo Te aviso Te ha visto Siempre te ha dicho eso Claro Y yo siempre estoy Mira Si soy yo También me lo agarro ¿Sí o no? ¡Qué rico! No podría reclamarte Me la has chupado a mí No se la vas a agarrar Por favor A chupar a Romeo Siempre me ha dicho Pero esa zona Mata por Romeo Mata por Romeo Entonces si Romeo Sí, con Romeo Pero me dice Señor Romeo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy de un tipo muy poderoso Acabo de hacer entrar a mi mujer Es suya 15 minutos vuelvo ¿Ya? Perfecto A ver por favor Es su sueño A ver si usted la puede tocar Un poquito de más también No te preocupes Jorge Yo me la voy a cachar Te la dejo ¿Ok? ¿Ale la qué? ¿Ah? El príncipe de la poesía Sale Tu fiel admirador Ese Tu fiel admirador Ese quiero que la hagas Ese es su sueño Por atrás no causa Que yo todavía ni entro No, no, no Tranquilo Jorge Tranquilo Tranquilo Apágate Romeo Porque yo sí te apago No, tranquilo Hasta que tengo eso la voz Yo huevón Hasta voy a hablar bonito No, no, no No venga con huevá No, no Esa no es una aventura Ay, ok Con él sí ¿Cómo la voy a hacer? Ok, ok Muy bien ¿Y tu mujer con quién ¿Y tu mujer con quién Te dejaría tener sexo? Ni con ella Muy bien Amor, te vas a Japón A Japón te vas Este chiste Para viajar a Japón Amor, disfrútalo Compártelo Una aventura Es más divertida Oh, esa concha de su madre Nada Por más que le diga Amor, yo soy fan de chiquito La hueva La hueva La hueva También porque tú Ana Karina Una cosa de robo Ana Karina Tú sabes que sí Eh, hora y media De lo que gestiono Que pasen las huevadas Y ni mi mujer Ni mi seguridad Me vuelve a escribir Entonces le digo Amor ¿Te lograron pasar tus huevadas O no? Sí amor Ya estamos tomando Muchas gracias Y ni las gracias Concha de tu madre También puta Que uno mueve Todas sus influencias También concha de su madre Las dos de la mañana En Argentina Puta madre En la desesperación Te llama pero en la alegría No Así es esta mierda Así es esta mierda La hueva es que Hermano Vienen chelitas Vienen ahí latitas Pam, pim, pum, pam Las sangronas De sus amigas Ahí estaban Como remoras Las pulgas Esas Hay perros con garrapatas Que la dejan más Así tiempo libre Hermano Esas concha de su madre Me invitaron Me quedo hasta el último Así son esas basuras Y la inquietan A tu mujer Y le dice Mi mujer Ya vamos Que estoy cansada ¿Cuál es cansada? Sigue Coquéate No, no, no No se droga No se droga Pero pensó que Pensé que eran coqueras No, no, no Trabajo en el banco De ahí las conoces ¿Es en el banco? Esa concha de su madre ¿Cómo es la mierda? Pero ¿qué pasó? Ha durado 4 o 5 de la mañana La huevada del concierto Mi seguridad Bueno, la seguridad Esa que tengo ese día Ok Religiosamente Ha salido Del estadio este De no sé El complejo ¿Dónde será? Y mi mujer Que es cagona Pero que siempre Está pensando En las rémoras Dijo Joven, por favor Jalemos a mi amiga Hasta acá Luego a mi amiga Hasta acá Luego a la amiga Hasta acá Y ya luego me deja ¿Cómo será esta concha Que piensa en sus amigas Para todo? ¿Cómo será que saben Que no hay para el taxi? ¿No? ¿Tú es mi seguridad? 5 de la mañana Hermano Sí, señorito ¿Cómo no? Pa, pum, pa San Juan del Urigancho Pa, no La victoria Hermano Pa, otra vez Los olivos Pa, pa Puta hermano Toda línea amarilla Pa, pa, pum Una paredita En el centro de Lima Pa, surco Claro Y se ha dado Su vueltaza ¿Cómo me he enterado Esto yo, hermano? Me llama el seguridad De mi cuadra De mi cuadra y reja Y me llama el seguridad Señor ¿Qué pasa amigo, Leo? ¿Qué pasó? Me robaron Puta madre Esta mierda Se fue a todear Me robaron Señor Su mujer Está que duerme En el carro Como un señor Mierda ¿Qué? Dime que es Romeo Dime que es Romeo ¿Cómo así? ¿Qué? Afuera de mi casa No, aquí en la reja De la entrada ¿Cómo así? Explícame El señor ha venido Se ha cuadrado Yo me habré demorado Unos segundos En darme cuenta Que se ha cuadrado Para abrirle la reja Le he abierto la reja Y ya tiene como Tres minutos Que no pasa Entonces Me he acercado A verlo Y el señor Está durmiendo Señor Y he sapeado Un poco más Y su mujer Está doblada Atrás Ahí está Jato 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 Ok amigo Ok Ok Cholo Tócale la luna Hasta que se despierte Ese huevón Y asegúrate Que se quede A dormir en mi casa Ese coche No le vaya a pasar algo Puta ¿Qué será? Y yo Ok jefe Conforme Afirma Afirma Dice Te voy a lobo Le chifo Así Pum Que le tocó A la luna Así Pum Y el bono Dijo Tengo que entrar Pum Ha entrado Se ha cuadrado Para la pasada Mi mujer La voz Pum Mi mujer se metió Y Estión Se ha bajado del carro Y ahí viene el guachimán Dijo Dice el joven Jorge Que si quiere Se quede a dormir aquí Dijo ¿Qué hora es? Seis y media Tengo que trabajar Concha tu madre Y ahí se ha ido a trabajar Y así me enteré Huevón fuerte El caso ¿Cómo será ese al lado? Este hombre que habrá dicho Puta Bien Me ha dado la mañana libre Me ha dicho que comienza A las 4 de la tarde Mi turno Bien Sin saber que iba a acabar A las 6 y media Ese concha Qué salado ese huevón Huevón Ahora en teoría No debería haber a nadie En backstage Pero yo siempre entro A medida del pincho Yo por ejemplo Con Sin Bandera Estaba en el backstage Con Sin Bandera Claro Estaban grabando Sin Bandera Así porque hacen unos reels Para luego pasar en sus conciertos Pues no Como unos así Uy también haces pasar A tus perras para las fotos Ey Cálmate huevón No he hecho pasar a nadie Para mi foto huevón No pero para qué Es buena técnica de gileo No he hecho pasar a nadie huevón Y yo así Hola que tal Soy Ricardo Mendoza Te voy a cachar hoy día Ok Pero te vas a tomar Una foto con Rake Escúchame Este beneficio está Con Ricardo Mendoza Pero a cambio Me la vas a chupar Como si estuviésemos En un avión Jorge 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 yo entré A tomarme foto con Rake Con tu esposa Hablando Huevón Tú si ves el video Sin bandera Huevón Sin bandera Cuando salen Son muy románticos Se agarran así Mira Ven Claro Tú eras Noel Lógicamente Yo soy Noel Yo soy Noel Claro porque Le llega el pincho El gordo Le llega el pincho El gordo Si me contaste Que hacen como un pacto Así de Hacen como que Se agarran los corazones Es lo caso Y yo estaba ahí atrás Como que En el video Que sale Se le dan un video Como están así Y yo estaba Luis Miguel Luis Miguel ¿También que trata de Luis Miguel? No, no, no Pero pide Luis Miguel pide Que no haya nadie Si te cruzas con alguien No sale a cantar No sale a cantar Y también pide Como 170 toallas Que debe ser Por la cocaína Tú afirmas Como cualquier huevón Tú no puedes tener Esa energía sin coca Tú has visto Luis Miguel Como que Todo el tiempo Está así No huevón Ese huevón Bueno, en la serie No autorizada En la biografía No autorizada Salía que su papá Le daba cocaína De chivolo De niño A Luis Miguel Y hay videoclips Donde tú sabes Que el huevón Está como que Coqueado En el de No culpas a la noche Ese huevón Está en coca No culpas a la noche Está en coca Luis Miguel Estaba en coca De verdad Pero qué bien canta Luis Miguel Qué bestia No, hay artista Que tiene requerimientos Bien huevones Un genio Dicen las malas lenguas Que Romeo Santos Pide estatuas De leones de oro En su camerino Me imagino Para que cuiden Ok, que no pase tu esposa No, hay huevones Que piden cosas Ya, absurda Yo una vez me enteré Que un artista pedía Que solamente le den Los M&M's marrones Sí Sí, sí Sí sabíamos quién es No me acuerdo No me acuerdo Pero pidió M&M's marrones Solo M&M's marrones Correcto Y había hace un huevón Puta Joder, perra, carajo No le basta con la cocaína Puta madre También el M&M Puta madre Claro Hay artistas también Me he enterado No No puede salir Pero te lo cuento Es que me gana el chive Uno de los artistas Más drogadictos Que conoces ¿Que yo conozco? Que no Que yo no conoce No Que te suena Si yo te digo Charlie García ¿Sabes quién es? Sí, claro Charlie García ¿Todos? Charlie García ¿Sí? Ok Charlie García es característico Toda su carrera Ha sido porque ha sido El más drogadicto De los drogadictos De los drogadictos De los drogadictos ¿Sí o no? Ok Ese hombre agarraba Se coqueaba Luego se echaba aerosol En el brazo Y luego Así rompía algo Y mataba a alguien Ok Así era Charlie García ¿Ya? Charlie García tenía solamente Un requerimiento Cada vez que venía a Lima Y no te lo esperas Él le gustaba encerrarse Con sus amigos A drogarse Cuando venía a Lima Pero no sabes En qué casa Le gustaba encerrarse No le gustaba ir A ningún hotel Pero había un lugar Donde se encerraban En la casa de alguien Joaquín Tira nombres Tira nombres Tira nombres De las personas Que tú creas Y ninguno va a ser Chibolín No Melcocha No Chato Barrasa No Tomate Barrasa No Es mujer Chola Chabuca No Es mujer Es mujer Betina Oneto No Pero es conocida Muy conocida Amparo Granpila No Pero ya estás más cerca De la época Gisela Tula No Tula Tula No Lucía de la No No es Lucía de la Cruz No Ok Bartola No Eva Young No, no Se notaría mucho Eva Young ¿Oye, ¿bata se lo go? No ¿Por qué? Contraste, contraste ¿Quieres saber? A ver Yola Polastri Corazuela Tía Estarita De show Pebo Corazuela Corazuela Escucha Charly Qué pena Qué pena Que no va a salir Este chiste Maravilloso No va a salir Pero es un gran chiste No, sale Sale A mí me da el pincho No Sale Nos hemos metido Con Romeo Santa Nos vamos a meter con Yola Sale 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 Es una leyenda Es una leyenda Nada comprobado Nada comprobado Presuntamente Presuntamente Amparme salvo Con todos mis compañeros Pero la otra vez Me contaron ese dato Que a Charly García Venía a encerrarse En la casa de Yola Hermano A cantar la banda De Cepillín Cepilla, Cepilla Cepilla, Cepilla Cepilla, Cepilla ¿Y Yola? Cepilla ¿Y qué? ¿Yola? ¿Y? ¿Yola? Sí Te amo, Yola Veo ratoncitos Yola, pará ¿Qué? Pará, Yola Escuchame, no querés Yola, cálmate Yola 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 ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Yola? ¿Tenés un show? ¿Tenés un show? Con los bebés Sí, sí, sí ¿Tenés un show? La gallina ¿La gallina? ¿La gallina turuleca? Esa es una historia De pasada en hechos reales Sí, sí La turuleca Sí, puso un uno Puso dos Puso tres Estamos hablando Uno en cada ñata Ahí, ya Chula ¿Qué tal ese datito? Dime Charlie Buen dato Buen dato Buen dato Buen dato Buen dato que me han dado Concha de mi madre Hermano Tienes algo que decir Antes de bajar A hablar con el público Señores Esta es la parte Que más me gusta Del programa Porque puedo anunciar A Betano Un fuerte aplauso Para Betano La mejor casada puestas No hay nada mejor Que Betano No hay nada No existe otra Betano Es lo que quiero en mi vida Betano 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 Siempre regalamos plata Porque Betano Nos da mucha plata Para regalar Correcto Plata de verdad ¿A quién le damos Hoy día la plata hermano? Elige ¿Quién quiere plata En vez? Arriba sí Pero Si elegimos a uno Arriba saliendo Le roban Entre ustedes mismos Tenemos a alguien Que normalmente Trabaja en el casino Pero no juega el casino Tienes toda la razón Es una persona Que nos ha caído muy bien Mucho eso Ven 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 Carajo Estás a ganar plata Solo por pasar un ratito Acá de rochecito Frente a las personas Un fuerte aplauso Para mi amigo Dillerman Hermano ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte hermano El alma en la fiesta Amigo ¿Cómo estás? Saluda a su público Por favor Mira la gente te quiere Mira ¿Cómo te quieren? Un aplauso Por favor La gente lo quiere ¿Tienes una palabra Verde que es una sola chance Verde que es una sola chance De todas Es tu tema Ok Si ganas lo duplicas Rojo Rojo Dijo rojo Dijo rojo ¿Cuánto le van a poner? ¿Cuánto van a ponerle? 500 al rojo 500 Cholo Te puedes llevar mil O me perdiste 500 soles Rápidamente Fácil y sencillo Para ti Esto en Alemania No te sirve para un carajo Ok 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 500 al rojo hermano Gira 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 la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta La pelotita ¿Dónde caerá? ¿Dónde caerá? ¿Dónde caerá? La gente desea que salga ¡No! ¡Garré! 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 ¡Muy bien! Uy de verdad eres un muy buen jugador Te has ganado mil soles Gracias a Betano Un fuerte aplauso para él Gracias Pepito El pago es en efectivo Porque estamos lavando ¡Mentira! ¡Ah! ¡Es bromita! Mira la verdad Me gustaría editar esta parte Pero la verdad Hoy día el público está increíble Está muy rico Un fuerte aplauso para el público De verdad Se están haciendo muy bien Para el YouTube también Y que siga creciendo ese aplauso Más fuerte Porque esto es Tengo algo que decirte Ok Hola Hola Pelo Raro ¿Cómo estás Pelo Raro? Milagro Me llamo Milagro Milagro Pelo Raro Cuéntame Te voy a contar una historia Una anécdota Tenía un chico Ya Yo estaba con un chico Ya Pero ese chico No me dijo que tenía Una mujer y tres hijos No te dijo No me dijo Ok Lo que Y una denuncia pública Para todos esos hombres Que no dicen que tienen hijos ¿Ah? Eso es pecado Dios no los va a llevar al cielo No los va a llevar al cielo Jamás Jamás ¿Ah? Por pecadores Pecadores Ya Bordón Te concéntrate Te concéntrate Tú acá Escúchame Entonces pasó así Estuve con el chico Normal Seis meses Y el chico me decía Que solo tenía Una sola hija Ya De paso Me escribieron al TikTok Y me dije Y la chica me dijo Este Oye Tú estás con mi marido Y yo le digo ¿Qué marido? ¿Qué marido? Y ella me dice Sí Con el que paras Haciendo TikTok Y yo le dije Pero Él también es mi marido Entonces es marido De los dos ¿Qué problema hay? Le dije Es marido de los dos Hay que compartirlo Le dije Y ella me dijo Este Ah pero es que Él ahorita está aquí conmigo Y antes de ayer Estuvo contigo Yo dije ¿Cómo así? Mándame una foto Le mandé mi WhatsApp Ella me mandó la foto Donde el chico Estaba bien echado Con ella en su cama No ¿Tu marido? ¿Tu marido? Entonces yo le digo Oye pero ese es mi marido Claro Y ella me dice No Ahora es mi marido Pero ¿Quién llegó primero? Ella Ella Porque ella tiene hijos Y todo No Escúchame Te escucho Pasa que Ella me dice Oye este ¿Tú sabías que él tiene tres hijos? Y un hijo tiene dos meses? Oh ¿Y cuánto tiempo tenía contigo? Seis meses Seis meses ¿Y él? ¿Sabes lo que me dijo él? ¿Qué te dijo? Yo llamé ¿Qué te dijo? Lo peor Lo peor ¿Qué hizo eso? ¿Cuánto más? Me dice No Yo tuve un hijo con ella Porque tuvimos una reconciliación O sea Cachis canches Fue su reconciliación Y ahí quedó embarazada Y dijo No, no Es que ya no quiero nada con ella Yo quiero todo contigo Yo te amo Yo le digo Pero eso no es amor Entonces me dice No, no Sí, yo te amo Yo te amo Pero No importa Son mis tres hijos Ahorita vengo Voy a ir a comprar pollo a la brasa Para darles ¿Así terminó tu conversación? Sí, por llamada Así fue como me dijo ¿Y no te llevó pollo a ti? Nada Eso no es amor No Y mira Te vas a ir por pecador 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 Brian Santo Eres un pecador Un pecador No niegues a tus hijos Pecador Te voy a quemar Aquí en Hablando huevadas Y otro Eduard Rondón ¿Quién es Eduard Rondón? Abate, espera, espera Espérate Cuatro Cállate, espérate Explica quién es ese Ustedes quemaron Pecador Están quemando todo ¿Qué estás tú andando quemando todo? Puta Desde tu cabello No para Aquí te quemas todo Él es el papá De mi hijo Ah, ¿tú también? Ah, ¿tú también? Es venezolano Ya ¿Y qué tiene? Y no mantiene a su hijo Pero sí se da la gran vida ¿Qué gran vida? Yo también digo lo mismo Pero ya él Él alucina que da una gran vida Pero tiene el segundo alucinante ¿Cuántos años tiene tu hijo o tu hija? Ya dos años ¿Dos años? Y dos años que no lo mantiene Y esto O sea En el tiempo de tu otro marido Que tenía a su mujer Este El venezolano no estaba No, 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 no No O sea Tú no eres pecadora No, yo jamás No, yo jamás Yo solamente soy una chica Que solo tengo mi All time ¿Cómo? ¿Cómo se dice amiga? Good time Good time Good time All time Escúchame Escúchame Old 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 es viejo Old es viejo Old time Toda la vida Old es viejo Yo tengo mi viejo Vamos a editar Vamos a editar Vamos a editar Para que lo que es más Para que lo que es más Lo va a volver a decir Vamos a editar Vamos a editar Ya le soplé Vamos Ya Easy time Easy time No Easy time Ese es fácil Easy time es fácil Good time Ah, good time Yo no te he dicho eso Huevada hoy No, si me lo dijiste Si me lo dijiste O sea, tu guardia Tienes tu culito Tu tiempo es bueno No, no Tenía Tenía Ya no Es malo No vas al cielo Amiga Amiga De donde vienes tú Con esa personalidad San Juan del Urigan Ay, ay, ay Causa No estás viendo los tatuajes Mira, muéstrame los tatuajes No son tatuajes Son heridas de guerra Son heridas de guerra Causa Y lo que estamos tapando Son cicatrices Eso es lo que pasa Pues está bien Ahora Una más Una más Espera, tranquilo Por este error Que me hizo decir Jorge Por favor, Jorge Solamente te pido Una sola foto Con los dos Pero yo, ¿por qué? ¿Tú la quedaste sola? Porque soy tu fan número uno Ah, ya, está bien Veo todas las noches tus videos ¿Pero eres fan también de Ricardo? También Ah, no Con uno nada más Y no te vas al infierno Pecadora 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 Con dos no Mira, yo lo sigo Por todos lados Mira, Facebook Instagram Pero tú lo sigues Porque eres de San Juan del Urigancho Claro Marcaje Marcaje se llama Eso es delito Así es, delito No, de verdad lo sigo Mira Ya, pero me vas a contar una más Una más Ya, ok Abrazate ahí Ahí le tomas pantallazo Mira Ya está, en el YouTube ¿Le tomaste pantallazo? Claro Esa es tu foto Esa es tu Two time Tu two time Te va a escribir mi mujer Si tú publicas esta foto Te va a decir Oh, ese es mi marido Yo, yo Ese es mi marido Te va a escribir, ¿ah? Esa te escribe, ¿ah? Ese es mi marido Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha Y no caiganse todos, ¿ah? Cuidado Yo tenía el Netflix ¿El qué? El Netflix, el Netflix En mi televisor ¿Tú tenías tu Netflix en tu televisor? No, no, su Netflix de él Del chico de Brian Brian Santos El Brian El pecador El pecador Pecador ¿Tú qué estás viéndome ahí Con tus tres hijos? Causa Ay, hijo de perra Tú tenías tres cuentas Para tus tres hijos La cuarta era la mía Yo tenía tu Netflix Pasa el pollo Pe concha a tu madre Cuenta bien Lo peor de todo Fue que yo tenía su Netflix En mi teléfono Y en mi televisor Ajá Y el concha de su madre Cuando no quise estar con él de nuevo Me lo eliminó ¡No! Maldito hijo de puta ¡Qué basura! Perro Perro Infeliz Atra a cachar con otras Pero no me quites mis películas ¿Hace cuánto que no ves series, amiga? Hace aproximadamente Un mes ¿Qué fue lo último que viste, amiga? Este Coño All time All time ¿Qué fue lo que viste? Este Una mujer de ciudad Búsquelo Una mujer de ciudad ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo Vamos, recomiéndolo a la cámara Diga de qué trata Y recomiéndolo Lo recomiendo Es una chica Que cuida a una niña Que tiene una enfermedad Se enferma Súper Súper Que no puede Agarrar cualquier cosa Porque Se enferma O sea, no puede tocar nada Ah, porque es muy delicadita Qué buena sinopsis Buena sinopsis Yo siempre luzco en todos lados En la discoteca Todos lados se burlan de mí Pregúntale a mi amiga No, pues nadie se ha burlado de ti Nadie se ha burlado de ti Nos estamos riendo contigo Todos No de ti Eso es distinto Quien se rió de ti Fue tu marido Él sí Nosotros no No No, no Y escucha Aproximadamente Dos semanas Alguien me mandó Tres conversaciones De él Pero con otra chica ¿De quién? ¿Cómo se llama ese hombre? Brian Santos Ese Pecador Sigue engañando a su mujer Sí, no, sí La sigue engañando Y todavía Yo no Y todavía la chica Le escribe a mi mamá ¿A tu mamá? La chica La mujer, la mujer O bueno, la primera Claro ¿Qué le puso a tu mamá? Le dijo Señora ¿Por qué su hija Le mandó fotos desnudas A mi marido? Yo le dije ¿Cómo? Esa no soy yo Esa habrá sido otra ¿Tú has mandado fotos Calata? No Ay ya Porque eso es pecado Eso es pecado Te vas al infierno Te vas al infierno Pecadora Y mi mamá Y mi mamá me dijo Mira ¿Sabes qué? Al chico Por favor No lo quiero volver A ver a mi casa Porque incluso Hasta lo llevé A mi casa A conocer a mi mamá No Maldito Y agarra a mi mamá Me dice Dile a la chica Que por favor Que no sea analfabeta Que sepa escribir Sobre todo Si o no All time Ok amiga Tú tienes algún emprendimiento ¿Quieres que te ayudemos En algo? Te ayudamos Nos has caído muy bien Te ayudamos Te ayudamos en este momento Te ayudamos Bueno Tengo un emprendimiento De mi hermana Que se llama Este ¿Está en inglés el nombre Un rato? No Menos mal Es que Es un beauty Es que no me acuerdo Ya fué Más o menos No No te rindas Búscalo en tu celular Mi celular Lo tiene ya Pásame el celular Rápido hija Para que lo lea Pásame el celular A ver si abre Netflix A ver Desbloquea con el FaciD Mira no Lo he robado No no he robado Es un alfo Es que Se dicen cosas De las personas De San Juan Luligancho Tú tienes que afirmar Que eso no Me cae también Tu esfuerzo ha sido No mamita Me cae bien Me cae bien ¿En qué trabaja mamita? Que lindo Mira 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 No 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 Tranquila A ver a ver Te buscó hablando No pero yo quiero ver Yo los engloye Yo los veo todos los días No ya Me queda claro Que eres padre El negocio de tu hermana El negocio de tu hermana Entrando a su Facebook De la hermana Para luego entrar Al emprendimiento Ya Bueno la buscan por Instagram Buscanla por Instagram Pero ese es su cuenta personal No no Ahí tiene sus cosas A ver A ver Emprendimientos También te ha quitado Eso es digital Pero el internet Te lo quitaron también No digas nada A mí no tiene nada Esto es Fabián Un ratito Estamos buscando acá Acá Lo que pasa es que Vittel no llega mucho Mira flores No es que esta se ha conectado ¿Por qué esta conectada A una red wifi? Escúchame Es que mi teléfono Les falta En sin ¿Qué? En sin Creo que se dice En sin En sin Le falta pues Si se muestra Tu corazón Lo que pasa es que Claro Es una mierda No me quiere dar Pecadores Y yo soy Movistar Incluso me quise pasar No me dejó Me dijo Tú tienes deuda Pero tienes deuda Pero tienes deuda Pero tienes deuda La amo Escúchame La amo Es que la amo De verdad La amo Yo le dije Ya ¿Quién quería también? Claro ¿Quién está pidiendo tu hueva? Y me fui bien elegante Hace Hace piñatitas Hace piñatas Bueno le doy su Instagram Porque Busca con las dos manos Busca con las dos manos La puta madre Me hace demorar Hace piñatas A ver Hace piñatitas Hace piñatitas En su negocio Piñatitas No vamos a parar Hasta conseguir su Instagram Pero desactiva el wifi Pendeja ¿Por qué tienes wifi De acá del teatro? Es de estudio Telefono Imagino Ah tienes otro teléfono Ese si lo ha robado Madrecita ¿Me puede prestar su celular Por favor Para buscar a su hermana? A ver ¿Quién está chica? No tiene datos De verdad Un ratito Yo se lo cuido No se preocupe Si se lo roba Yo se lo repongo Acá no va Ella no Delante de cámaras No roba ¿Para qué? Vamos a ver Acá su Instagram ¿Cómo se llamaba tu hermana? Es que tampoco Sigue su emprendimiento Pendeja eres Mano Yo no estoy para seguir Estoy para que me sigan Mano Ajá Mami Acá busca Peda Ese si tiene internet ¿Cuál tienes? Pendeja ¿Estoy hace rato buscando? No Ya fue Solamente Búscala por Instagram Fabiana R. Saenz Ella hace piñatas Hace decoraciones Mi tía hace Tortas Bocaditos ¿Pero qué tal tu hermana? ¿Positiva o no? Positiva Positiva Todos mis piñatas Las ha hecho ella Gratis No me ha cobrado ni un sol Yo es que no lo cobra a nadie Pero este 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 Publicidad 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 Marketing Este marketing Este marketing Con eso ya te pagué todo Fabiana Ya no te debo nada Un fuerte aplauso para ella No sé tú pero yo la amo Yo la amo Mucha paz A quien le doy micrófono A la chica del 2020 O a la No a ella A ella A ella pedido Da la mía Hola Hola ¿Cómo te llamas y por qué tienes una tiarita en la cabeza? Hola soy Roxana Soy Roxana La tiarita me la puse porque siempre quise una desde chiquita Ay que lindo No 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 estás siendo sincero ¿Verdad? No Cuéntame ¿Y qué edad tienes? Tengo 24 años ¿Y qué quieres decir? Bueno La gente se burla de mí porque no tengo cumpleaños ¿Por qué no tienes cumpleaños hija? ¿No has nacido? No Nací en 29 de febrero ¿Este año has cumplido años recién? Sí ¿Tu cumpleaños fue ayer? ¿Fue ayer? ¿Ayer? Ah ya Feliz cumpleaños hija Sí prácticamente tengo 6 años Entonces la gente se burla de esto Claro Por eso la bichita pues Por eso la bichita Claro Claro Por supuesto ¿Y cuándo celebras normalmente? O sea Los 28 Porque el 1 de marzo hoy día es su cumpleaños de mi mamá Entonces los 28 para no celebrarlo juntas Porque antes las celebramos juntas Y bueno Todos olvidaban que era mi cumpleaños Entonces ¿Le quitan la atención? No No tanto sí Pero ya no es bonito porque todos le regalan algo a ella Y le regalaban por ejemplo Cosas de mesa a ella Y yo me quedaba sin regalos En mi cumpleaños Ok Pobrecita ¿Eres músico? Ah Sí, sí Bueno soy compositora ¿Es compositora? ¿Compositora? Por fin alguien con talento para el canto Sí ¿Cómo así? Bueno Escribo canciones desde que tengo 12 años Y 12 años Bisiestos? No No 12 años anuales 12 años anuales Sí Adiós anuales Sí Escribo desde que tengo 12 años Y Bueno Cuando ya estaba en la secundaria Bueno ¿Estás segura que son años anuales? Bueno A ver Les explico Lo que pasa es que los años Bueno Los años tienen en realidad 365 días como 25 En realidad el día no tiene 24 horas Si no tiene 23 horas con 56 minutos Y Y por tanto sobra 4 minutos Tú has querido justificar como sea que no te saluden en tu cumpleaños ¿No? Es como has buscado información de marzo Pobrecita No, no, no Pero es que es una explicación por la cual Nuevamente por favor Que no nos quedó claro Porque estoy medio confundido como si el chino es coreano o no es coreano Por favor Bueno A ver Lo que pasa es que el año no tiene 300 O sea Tiene 365 días Coma 25 ¿Por qué? Porque las horas del día no son 24 horas exactas Sino 23 horas con 56 minutos Con 56 Ajá ¿Por qué 56? Bueno, el Papa Gregorio estaba loco Es el que hizo el calendario El que hizo el calendario Exactamente Ah, ok Entonces sobra 4 minutos Y esa acumulación en 4 años da un día extra que es el 29 de febrero Mira Un aplauso para esta chica que nos ha dado un dato importante Sí Y bueno, eso, ¿no? ¿Ella ha venido contigo? No, yo vine solita ¿Ah, no la conoces? No Ah, porque me acaba de decir que quiere decir algo también Ah, bueno, nada Pero tú compones Un ratito, amiga Es el momento de ella Déjala brillar, por favor, ok Cada 4 años tiene un momento Déjala, por favor Nunca le prestan atención a la chica Ok Pero a mí me interesa que sea músico Yo quiero saber Escuchar una de sus Una tuya De las suyas Por favor, saca tu guitarra, amiga Claro Permite, yo te agarro Sí, sí, mi amor, ven Sí, por favor Retira ahí Un ratito por acá A ver, vamos a ayudarla Vamos a ayudar, amiga Sí, tranquila Aquí hacemos toda la magia, mira No, pero Mira la pobreza Mira la pobreza Guardando Sus zapatillas Viene del trabajo Ok Ok, ok Saca la guitarra Saca la guitarra Ok Saca la guitarra Por favor Por favor La ceñito nos dio su asiento Así que Vamos a usarlo Está fuerte Está fuerte Está fuerte A ver, a ver ¡Oh! Amiga Te has podrido hace cuatro años No seas pendeja No, mira Amiga, por favor No, reacción Quiero reacción natural Amiga Amiga, huela Huela, huela, huela Amiga ¿Ya ves? Está bisiesto Amigo Está bisiesto Amigo Por favor, amigo ¿Qué? Está fuerte Está fuerte Está vencido Amiga, por favor Amiga ¿Se ha vencido? ¿Sí o no? ¿Ah? Amiga ¿Cuándo compones esto? Por favor Esto hay que componerlo Está descompuesto Amiga Qué barbaridad Con razón La señora Estaba con mascarilla Pues carajo Ok ¿Puedo dejar esto por aquí? Ok, amiga A ver Vas a cantar, ¿verdad? Está bien Sí, puedo cantar una para ustedes Ya, yo voy a hacer así, ¿verdad? Para la guitarra y para ti, ¿ok? Está bien Trata, ven Sal un poquito más Para que la cámara te pueda capturar Yo me pongo de ese lado Espérame Permíteme un rato Yo gano acá Ajá, acá Ok, está bien Bueno ¿Cómo se llama? Se llama La vida no está mal La escribí a principios de pandemia Cuando ¿Cuánta mierda? Es que me aburrí Es que me aburro Me aburro Es que me aburro Amiga Lo que pasa es que Él, al igual que tú Tiene mal humor Entonces Te voy a pedir comprensión Con su poca paciencia ¿Ok, amiga? Ok Ok Esperemos que... La vida no está mal La vida no está mal ¿Cuándo la escribiste? Cuéntanos un poco esta canción No, no Quiero que cante Ok En el COVID Iniciando el COVID Sí Ok Con ustedes La vida no está mal Hoy me duele menos que ayer Un ratito A ver, un rato Señora, por favor Señorita No te estés riendo Pues que escuchamos Nos da risa Si hoy le duele menos que ayer Es porque ya está mejor Pues Claro Hoy le duele menos que ayer Ahora Me pregunta es ¿Qué año es? Claro Claro Si es 29 O no Y descubriremos en la canción Si se trata de un poco De sexo anal tal vez Claro Hoy me duele menos que ayer Tal vez se trata de sexo anal De repente es que ya se dio Esta canción nos puede sorprender Está bien Ojo, dice ¿Es hoy me duele O hoy me huele menos que ayer? No, hoy me duele Me duele Duele Porque sigue oliendo Ah, porque sigue oliendo, ¿no? Está bien Cuéntanos un poquito la canción No No, que la cante La cante Ok, por favor Estamos acá con la princesita De las baladas No, me llamo Mia Gross En redes sociales Mia Gross Mia Gross Claro, Mia Gross Entonces les quité la L Y Mia ¡Carajo, que cantes! Carajo, Mia Gross ya Mia Gross, Mia Gross No me ha quedado claro ¿Cómo es lo de Mia Gross? Jorge Que cante Que cante Que cante Es mi culpa ese L Que canta, canta Ya, ya, ya Hoy me duele menos que ayer Venga, va rápido Mejor ir Hoy me duele menos que ayer Me duele menos que hoy Aguanta, aguanta, aguanta Espérate, espérate No, pero aguanta, pero aguanta Esta es la sobrina de César Acuña Aguanta, pero aguanta ¿Cómo? Hoy me duele menos que hoy Entonces, no, esta es Porque, porque el día tiene 23.56 minutos ¡Ah, ya! 23.56 ¡Corazo! 23 horas, 56 minutos, hermano Porque hoy me duele menos que ayer Y también hoy me duele menos que hoy Entonces no sabemos Claro Pero ¿a qué hora, pues? ¿A qué hora? La pregunta es ¿a qué hora? Ya, ok Hoy me duele menos que ayer No, no, no Esa quiero esa Hoy me duele menos que ayer Me duele menos que hoy Vamos Hoy ¿Por qué te doy así? Pero a mí ya me está gustando la canción La quiero grabar Hoy me duele menos Que ayer Me duele menos que hoy Y siento que no es lo mismo Si pudiera estar mejor Podría caminar Podría ¿Por qué somos así? Escúchame Es que no aguanta Pero aguanta Es que ¿Cómo que? ¿Por qué somos así? ¿En qué momento dijiste que eras discapacitada, amiga? Eso es lo que me estás Estás pendeja ¿Con esas pendejas? Es que estás loca No Una cosa es que te muele la pata Y otra que no puedas caminar por eso También ¿Quién puede caminar con esa pezuña, amiga? También Esa pezuña Esa pezuña Un poco de vergüenza también Pero bueno Hoy me duele menos que ayer Me duele menos que hoy Si quisiera estar mejor Podría Caminar Caminar Si Si pudiera estar mejor Podría caminar Podría alcanzarte Sé que todo en esta vida Se paga con sonrisas Y no con desdichas Sé que hay alguien allá afuera Que te dirá que eres su alma gemela Pero que no siempre la encontrarás No te rindas nunca No te rindas más La vida no es tan pequeña El mundo es más grande De lo que tú piensas No pienses mal La vida no está mal Solo tienes que cambiar Tu forma de mirar Tu forma de mirar No pienses que Porque alguien te lastimó Hay un millón de personas allá Que no son igual que sí Un fuerte aplauso Está linda la canción Está muy linda Amiga Yo creo que el problema de la canción Es que tiene una estrofe inicial Que está por las huevas Está por las huevas Después tenía como que un poco de sentido Y motivación 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 Te van a aburrir No, yo estaba feliz Escuchando ¿Ah, todavía falta canción? Claro ¡Vamos! No, no, ya Hay que seguir con el programa, hermano Ok, solo tengo una curiosidad Dime ¿Cuántas canciones calculas que tienes? 270 canciones ¡Ah, la mierda! Ok, de verdad Me parece súper lindo Están lindas las canciones, en verdad Y estás creciendo, mejorando Así que un fuerte aplauso para ti De verdad Muchas gracias Díganla como Mía Gross Sin L Cuéntanos Hola, ¿cómo te llamas? ¿Quiere sentarse ya todavía O prefiere descansar de eso? No, ya Acá mejor rapidito Hola, mamita ¿Cuál es tu nombre? Cuando estaba hablando con la buena Mía Mía Gross Mía Gross Volteaste y me dijiste Yo también quiero decir algo ¿Qué pasa, amiga? Yo les quería pedir un favor Por favor, uno Ayúdenme a vender mi scooter eléctrico, pues ¿Me a dónde chucha de este? Yo no entiendo ¿Dónde mierda dice Marketplace cuando entras acá? ¿Qué pasa, weón? ¿Qué mierda pasa con la gente? Mercado libre, nos hemos convertido ¿Qué pasa con tu scooter? ¿Por qué lo quieres vender? Es que, mira, yo trabajo en delivery Ya Y yo pensé Mi licencia se me venció Y yo pensé que la iba a agarrar a la segunda, tercera Y me dicen que demora Y resulta que Di mi examen Y a la primera la pasé Y el scooter lo compré por las puras ¿Tienes un scooter nuevo por las huevas? Sí ¿Pero lo usaste o está sellado? No, sí, está usado Pero no usado a un montón Pues lo he usado al mes Lo he usado unos 20 días Amiga, escúchame Amiga, escúchame Amiga El año tiene 364 días Punto 25 Normalmente eso funciona Cuando tú dices Al mes, cuatro días, Luz Así funciona normalmente No, porque tú dices Ni lo he usado Mira, yo a la semana 6 días y eso No, no funciona, amiga No funciona, ¿ok? 23 horas de los 24 ¿A cuánto estás quemando tu scooter, amiga? Por si hay algún interesado acá Lo estoy rematando a 500 ¿500? ¿Cuánto te costó? Mil ¿Mil? ¿Qué scooter es que marca algo? Ninebot 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 Ya, Ninebot ¿Alguien tiene 500 oles? ¿Quiere un scooter? Alguien quiere Un chivolo levantado Yo quiero un scooter Yo quiero un scooter Su mamá le ha hecho No, sí, pero es un niño Para ayudar a que te pague el niño No, nadie ¿Alguien quiere 500 oles Ninebot? No, amiga Nadie quiere tu scooter Puede ser Pero Queda registrar el video Que te ayudamos, ¿ah? Sí, sí, sí Tampoco voy a obligar a la gente No, claro, sí O sea, ir y meterles un scooter Quitarles la plata Es obligarlo Es casi, casi como escuchar a alguien Que no quería escuchar con su guitarra Por ejemplo Hemos obligado a las personas Ok Te deseo mucha suerte Sí Y durante el show pasa algo En donde necesitemos un scooter ¿Lo tienes acá? ¿Lo tienes acá? Sí, lo tiene tu... ¿Ah, lo has traído? Sí Ok Nada, dime los tres nombres De las mejores canciones que te sabes Y cántame Yo no soy cantante Yo no vendo scooters, mierda Siéntate, ¿ves? Ahora sí, hermano loco La gente espera Hermano, espera Ok Rápido, pero rápido Tengo un segundo Ven Rápido Lo que pasa Buenas noches Lo que pasa es que Ay, perdón Volteate Ok ¿Qué pasa? Había comprado mis pasajes Para hoy día en la mañana Y lo cancelaron en el vuelo Repite porque no te escuchamos Entonces tengo para la una de la mañana Y compré mi tangri Para tomarme la foto Y ya me tengo que ir Porque me van a recoger Del hotel ¿Te tienes que ir? Ok, una foto y te largas Con él también Con él también Ven, me echólo rápido Dame tu celular, dame tu celular Rápido, dame tu celular Esa es su costumbre, carajo, esto No, carajo, puta Fotis van, fotis van Ya, se van, ya, se van Ya, se van, se van Ya, se van, se van Se van, se van Ya, se van Ya, se van Ya, que se vayan Chau, chau, chau Cierra, 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 cierra Perder el tiempo Esta concha de su madre Ahora sí, hermano Vamos a la zona pobre Está patrocinado Por la Municipalidad De San Juan De Lurigancho Eso es Vidas Extremas Hola, general Hola, general ¿Cómo están? Hola, general Hola, general Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Sale Suchu Condones Condones Sale Suchu Casero Ay, perdón Perdón Cebolla Ya está Listo, se acabó Calma, pueblo Calma Carajo, nos ven en otros países Están peleando por un marciano ¿Alguien tiene algo que decir? Tú Ven Vas, rápido Hola Hola Hola, ¿cómo te llamas? Micaela Micaela, ¿qué edad tienes? 19 años Y necesito un consejo Cuéntame Tengo 19 años Voy a acabar la universidad Y mi papá no me deja tener enamorado Ok Eso significa que, bueno Tú ya eres mayor de edad Y puedes hacer lo que te dé la gana Sí Me dejaba Pero me rompieron el corazón Me dijo, olvídate Ya no más Ok Pero ya tu papá Ya no tiene poder sobre ti Tienes 19 años Ya puedes hacer lo que te dé la gana Sí Pero vivo bajo su techo Me dice Ok Entonces no caches en ese techo Nada más Ándate a un hotel Consíguete a alguien que pueda sostener eso Y punto, man Ya tu papá no tiene por qué estar ahí controlándote la concha Eso es lo que quiero que sepas Es verdad Tienes 19 años, hermano Ya hay que hablar como un adulto, carajo ¿Tienes pretendientes? Sí ¿Cómo se llama el último? No Ya la pendeja Ya la pendeja Mario, Mario, Mario Mario ¿Y qué tal? ¿Qué tan cerca han estado así de estar así? Bien cerca, pero digo, pucha, mi papá ¿Ya tiraron ya? No, no, no Besito, besito, sí Besito ¿Tu papá sabía, tu papá sabía de Mario? Señor, Mario, ese es un enfermo Es enfermo, ¿ah? Es fuerte, es fuerte Ok, ¿quiere decir algo a Mario que se está viendo? ¿Y por qué Mario no va a tocar la puerta y le dice el señor que tal como está? Porque lo intentó hacer Y mi papá lo mandó a la mierda ¿Pero cómo así? Fue un día de elecciones y le dijo ¿Ha venido Mario o no? No, no, no Y fue a buscar a mi papá Y mi papá dijo, estoy tomando desayuno, que no me jodan, no sé qué Y mi mamá lo atendió Y yo se fue y dije, uy, menos mal Porque mi papá lo hubiera matado ¿Tu papá es grave, grave? Loquito ¿Eres hija única? Y la mayor O sea, tengo un hermano Tengo un hermano Tengo un hermano Un hermano menor Esto, esto Esta viene a cuña, viene a cuña No tiene TDAH, pero esta tiene lo siguiente Lo siguiente, ya Lo siguiente El umbral supera Superado, el umbral superado ¿Eres hija única? Sí Y la mayor Es que tengo un hermano menor Por eso Ah, entonces no eres hija única Claro Eres la cagada también Ok Entonces, este ¿Qué te preguntaría muy bien? Del papá Tienes hija única Por eso te cuida Porque el otro es maroncito No A él sí lo impulsa, seguro Sí, al sí, al sí Ese es el machismo de los padres antiguos El machismo de los padres Pues, claro Sí, mi hermano tenía una morada Y normal Hasta iba a la casa por su cumpleaños Ah Señor, por favor Por favor, deje esas cosas retrógradas Por favor Ya ha pasado varios años Ya está pensando así Su hija ya tiene una vida sexual activa La muchacha se desarrolla Se desarrolla Le va a contar una experiencia Le va a contar Dale, vamos, dale Suéltala ¿Cuál? Para que tu papá sepa Esa fue cuando te Su hija creció, pe Su hija creció Cuéntate una intimidad Una rica, pe Ese día que te viniste bien rico Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale No te viniste rico Cuéntale que no te viniste rico No me vine rico, papá Ah, eres virgen ahora Ah, ahora eres virgen Ok 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Apagate Estamos ayudándote, pendeja Que tu papá entienda una vez Que tú ya, ya está Ya tienes tu vida Hola, papá Mira, vamos a hacerlo por base Hola, papá Me he enamorado alguna vez Hola, papá Me he enamorado alguna vez Papá, he besado a más de un chico Papá, he besado a más de un chico Papá, ya tuve sexo Papá, ya tuve sexo Papá, ya sentí mi primer orgasmo Ajá Díselo Papá, ya sentí mi primer orgasmo Papá, el sexo oral me encanta Papá Díselo a tu papá A tu papá también le gusta Tranquila Papá, el sexo oral me encanta Muy bien Pregunta Darlo o recibirlo Ninguno, dice ninguno No le gusta No le gusta, ¿verdad? ¿Sexo oral no? No me gusta No me gusta No te gusta Oh, Mario, ¿qué estás haciendo, huevón? Mario, ya pecausa Mario, ya pecausa No, 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 no No, no, no Puta, que la muchacha Ha hecho sus imposibles Para salir de su casa Puta, ¿y tú qué? ¿Y esa lengua qué? Puta, madre No estás sopeando, cabrón ¿Pero por una mala experiencia? No sé, sabe raro, creo, ¿no? ¡Ah! Oh, Mario, lávate la pinga Mario, lávate la pinga Mario, la firme Oh, Mario, con los huevos Tu pichu es la puta Que tengo zapatillas de abajo Que huele mejor que tu pichu No, esto se va a degenerar, hermano Había, pero, escuché Pero, ok, digamos que hiciste el intento, ¿no? En tu mente abierta Dijiste, ¿por qué no? Lamer un penecito Claro ¿No? Y lo probaste y como que no es para ti Ajá, dije, no No es para ti Ok, entonces, la pareja que esté contigo Tiene que saber que tú no das sexo oral No, no doy, no doy Sexo oral, con ella, no Con ella, no Mario, pene seco Mario, pene seco Mario, pene seco ¿Y que te hagan sexo oral? Sí Ah Ah O sea que, puta que Tu concha sabe rico Yo creo que sí ¿Tú crees que sí? Ok, está bien Entonces Mira que yo pensé que no iba a caer Y cayó Sí Solita confesó todo Yo ahora estoy de acuerdo con el papá ¿Tu papá sabe en este momento? Yo estoy de acuerdo con él Que su hija no chupa pene Él lo sabe Pero que lo probó Sí ¿Tu papá sabe ahora? Que te encanta Recibir sexo oral ¡Qué rico! Y palabras más Que tu concha sabe a dioses Ambrosía 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 divina Para las lenguas Vamos a seguir confesando cosas a su padre ¿Papá? Papá He besado a una mujer ¿Ese no? No Ok Papá Papá Ya intenté el sexo anal No, tampoco No, ok Papá Papá Me encanta el 69 No, no, no No le gusta chupar Este es un huevón Papá, mi pose favorita es Papá, mi pose favorita es ¿Pero qué? Yo no te he cachado No te he cachado No te he cachado Es que Tú sabes Por favor Tampoco, tampoco Desactívame tu TDAH Responda Por favor ¿Cuál es su... Es que tu papá tiene que normalizar esto con comedia Para que luego diga Ok, mi hija ya es mayor de edad Y ya tiene sus intimidades Claro, pues ¿Cuál es la cosa que más te gusta? ¿Misionero? Misionero Ah, aburrida tu hija Bien aburrida Tu hija es clásica Clásica Vintage Clásico a los 80 Ok Está bien Esperemos que después de esto Pueden pasar dos cosas O de verdad ahora eres más libre Porque tu papá te botó de la casa Y ya no tienes que pedir permiso O tu papá te cose la concha Una de dos Una de dos Una de dos Y qué incómodo Domingo a las 11 de la noche Después de ver este programa Ve a ir a tu papá Y que tu papá te diga Qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte Eres igual a tu madre Así es Y aquí comienza Hablando Babadas ¡Adiós! Me siento bien conmigo mismo Sé que con nadie la pasaría mejor Sé que no tengo muchos amigos Pero con mis problemas la paso mejor No tengo a quien contarle nada Tampoco se me da la gana Si estoy bien No tengo pose de nada No quiero parecerme a nada Solo sé que no soy bien No sé ni siquiera bien quién soy Mucha gente conectada ¿A dónde voy? No sé por qué pedir perdón No sé que la pasaría No sé que la pasaría Quien se que jamás podrías ver en tu casa En la normalidad Porque esto es ¡Esto es! 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 Hablando huevadas Señores y señoras Y señeres ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Hablando huevadas Una noche más Teatro Canut Casa Interés del Ar de la Comedia Con el mejor público del YouTube ¡Claro que sí! No solamente eso Jorge Luna y Ricardo Mendoza Improvisando Jamás sé lo que le voy a decir Jamás sé lo que me va a decir Jamás sé quién va a venir Yo jamás iba a saber Que hoy día va a venir Una chica que Que canta unas canciones Unas letras ¡Oh! ¡Oh! La verdad que la letra La poesía de verdad Es tan intensa Como su pezuña Así es Sustanciosa Yo jamás iba a saber Que hoy día va a venir Una chica de 19 años Que Cacha y cacha Y cacha y cacha Y cacha y cacha Y el papá Ni ha enterado Y el papá Ni ha enterado Y en Porque esto es así Esto es improvisado Y ustedes pagan Por el intento Y donde estamos Señor Jorge Luna ¡En ese Macario YouTube De Perú ¡La cancha de mi madre! Que siga Que siga ese aplauso Que siga Que siga Que siga Porque esto es papelitos del público Por hablando huevadas A continuación Papelitos del público Por hablando huevadas A mi flaco A mi flaco le gusta Oler mi axila ¿Es el único? Averigüemos Chicas que sus flacos Les huelan la axila Aplaudan Mira Unas cuatro o cinco Diría yo ¿No estás solo amigo? Está bien Uno último Ese ya se quedó Medio tarado Por el olor Aplaudan Un poco tarde ¡Uy! ¡Qué buen chisme! A ver He venido con mi enamorada Estamos hace doce años ¿Hace cuánto? Doce Doce años ¡Qué lindo! Me enteré que me engaña Con su primo Y abortó Hace unos meses Huevón Qué horrible Abortar a su sobrino ¿No? Mi mamá me compró un vestido Para venir al show Parezco testigo de Jehová ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero verte amiga Por favor Sí 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 Ya la vi Ya la vi Ya la vi No la vi No la veo todavía Párate Párate Para modelar Por favor Moda en Cristo Mira Moda en Cristo Moda en Jehová Ahí está Sí parece No, no apareces amiga Estás que te juzgas No apareces Teresita Teresita sí parece Hermano apareció Tengo un altar de Jorge Lo puede bendecir Estoy en general ¿Quieres ver la huevada Esa que han hecho hermano? Me da miedo pero sí Primero pónchalo Y decidimos si baja o no Ya porque me da mucho miedo Levanta la mano y pónchalo Oh, niñito Papito ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? Papito, ¿qué pasó? Oh, su vela Papito, ¿qué pasó? Ahí está Oh, ¿qué pasó? ¿Se rompió, papito? Papito, ¿qué pasa? Ah, no Tiene que armar la vela Muéstrame Muéstrame la cámara ¿Qué es esto? Espera ¿Qué es eso? A ver Espera Ah, mi foto Papito Música Pásale el micrófono Por favor Pásale el micrófono Quiero que me explique ¿Por qué es esto? Hola, papito Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mateo 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 ¿Qué es eso, Mateo? La vela Mateo, ¿qué es eso, Mateo? Es un cubo con una vela ¿Por qué, Mateo? Ah, es un cubo No es una foto Es Por favor, dáselo a mi cámara Para que mi cámara lo enfoque bien Dale la mano Dale en la mano a mi camarógrafo Dáselo en la mano Ya, camarógrafo Ahora lo tienes cerca Depende de ti Solo tienes que enfocar Es muy sencillo Solo tienes que hacer eso Es tu trabajo Estudiaste para eso ¡Qué hijo de perra, huevón! Camarógrafo, huevón No es tan difícil Solo es girar la huevada Tengo una chica que canta mejor De lo que grabas, huevón ¡Ay, ay, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Ay, ay, ay! Ya, ahora, dale vuelta con tu mano Para que se entienda que es un cubo ¡No, estoy aplastadito! Ok, ya entendí Dale, ahora sí Devuelve, por favor Enfoca al niño, por favor Eso sí es más fácil Ahí está Papi ¿Tú has hecho esa huevada? Sí Ok, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Qué quieres? No sé Solo iba a traer el cubo Y la vela me la encontré en mi carro Ok ¿Sí? No, no, no entiendo nada, pero ¿Puedes bendecirlo? ¿Quién es? Bueno, esto es lo más raro que he hecho Lo más raro Y eso que Así como Me ha acercado zapatillas con pezuña Sí Pero esto es lo más raro que he hecho No Has pasado a ser el nuevo Cristo Moreno Eso es Toda mi familia es diabética Cuando los doctores me detectaron Que soy prediabética Llegué a la casa saltando de un pie Le dije a mi familia Que estoy practicando Para cuando me corten la pierna Puta, eso más también ya estoy Ya yo Ya estoy esperando que me lo digan Tu papá, tu papá Mi papá y mi mamá Los dos son diabéticos A los dos ya le tienen que cortar Ya están tarde No, sí, sí Con todos tus abuelos Todos tus abuelos se fueron sin zapatillas Se fueron sin zapatillas, sí Señor, señora Atentos, prepárense Que yo estoy esperando ya Para quitarme ese costo, ¿no? Sí o no, claro Claro, en zapatillas Estoy comprando zapatos siempre Papá, ya por favor Hace cargo Como estoy una torta No jodas Hice una fiesta pensando Que mi mamá Que mi mamá No llegaría de viaje Pero llegó Así que tuve que decirle A mis amigos de la fiesta Que cuando mi mamá entrara Todos griten sorpresa Mi mamá lloró de la emoción Y se puso a tomar con nosotros Tonazo Buena solución Mi grupo de amigas Y yo nos llamamos Las Potonas Pero ninguna tiene Pero yo quisiera ver A las Potonas ¿Dónde están las Potonas? ¿Dónde están las Potonas? Para comprobar que no tienen Potos ¿Dónde están las Potonas? ¿Tú sola? ¿No han venido las Potonas? No han venido las Potonas Y tú tampoco tienes Potos O sea, no han venido Ni las Potonas Ni tu Potos Ahí nomás, amiga Guarde su Potoplano Ya no queremos ver Su Potoplano Si no están las Potonas No quiero ver Solo a la Potona Buenas noches, estimados Mi tía pregunta Si le pueden hacer Un striptease Quiere que le cumplan su sueño Mi tía no ve Y su carneco Nadie nos sirvió acá Señora Señora ¿Por qué se ríen los ciegos? ¿Qué pasa? Al ajo ¿Por qué le da risa a los ciegos? ¿Qué pasa? Hay una ciegofóbica acá Qué barbaridad Para reírse de los ciegos Ok, ¿qué decía el papel? Que le haga una striptease a la tía ¿Quién? Que alguien le haga una striptease Que alguien le haga una striptease a la tía ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está? Levanta la mano Es la misma Arriba A ver, por favor Pásale el micrófono Esa risa Qué fea ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Toma señora No, no señora Ya la vi Por fin toco algo duro Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien Señora, este... ¿Usted es la que se ha estado riendo De los chistes de la visión? Su sobrina ¿Quién es esa mierda? ¿Quién está a su costado, señora? Mi hermana ¿Tu hermana? Sí Ah, mierda tu hermana Señor, ¿usted es del papelito anterior Que parcialmente no puede ver O usted ya no ve nada? No, yo no veo nada Ya nada ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no la ve? Ya hace bastante tiempo Ah, pero no es de nacimiento Nada, no Fue perdiendo la vista Fue perdiendo la vista Ok, ok, ok Poco a poco ¿Y usted quiere un striptease, señora? Ajá ¿Pero en braille? En braille Ok, ok, ok Uy, esta es complicada Esta hora ya difícil Ya conseguí un striptease Pero, pero yo tengo un papel acá Mira, justo tengo un papel Un ratito, hermano Es que me acabo de dar cuenta de algo ¿Qué? Llámame, Cruelzo Es que, como la señora está mirando para arriba ¿Su hermano no le habrá dicho que la ha traído acá a Golden? Estamos en primera fila Ese hermano es una mierda, tu hermana Tu hermana es una cagada A cagada, tu hermana Y se caga la risa la hermana Mami, pásale un ratito el micrófono a tu hermana Agarra el micrófono, ahí está Agarra, agarra Hola, hermana ¿Cómo te llamas, hermana? María María, mira María, pégate el micro, por favor María, ¿qué te da risa? Es que lo más gracioso de todo esto Es que mi hermana tiene una aplicación que se llama Yaus Y ella fue la que compró las entradas Ella compró las entradas Sí ¿Qué quería? ¿Un Starbucks? Sí ¡Venga, venga, vengan! ¡Soy culpable! Ok, ella te invitó entonces Sí A mis sobrinas Acá están las tres sobrinas Ajá Mi hijo Y mi hermana es bien graciosa Sino que le da un poco de vergüenza No, está bien, está bien, está bien Este ¿A qué se dedica tu hermana? Ella es masajista Ok Qué cliché Qué cliché, ¿no? Qué cliché ¿Cómo te puedo decir? ¿Te has dado muchas anécdotas graciosas tu hermana? Ah, sí, un montón ¿Cómo qué? A ver, cuéntame algo A ver Cuando ella me dice María, ¿sabes qué? Tómame foto, María Y yo le digo a mi hermana Pero sonríe Pues, hermana, sonríe Mírame a las doce Porque allá en el centro Donde ella se rehabilitó Le enseñan, bueno A nosotros, a los familiares A cómo hablarle Y entonces Ella me dice Ya, tienes que decirme a las doce O a las seis ¿Dónde estoy mirando? Y yo le digo a las doce Pero ella me dice No, pero mi ojito ya no me hace caso Ya uno se va para un lado Y el otro se va para el otro Ah, digamos Claro Uno está en Lima Y otro en Berlín Dice Otra zona horaria Sí Ok, 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 ok Claro, eso es importante Cuando le hagas a una persona Que tiene esta discapacidad visual Por las horas, ¿no? A las doce A las tres A las nueve A las seis Hermano, me ha quedado muy bien ¿Tú qué papelito tenías Que podía cumplir su sueño? Ella dice que quiere Que le hagan un striptease Y justo aquí No tenemos ahorita Ningún este stripteacero Claro Disponible porque ya es tarde Pero acá dice A mi amigo Lo llamaron para combate Y no aceptó Está en general O sea, tenemos Alguien que podría Hacer un striptease A ver, ponchamelo Para ver si califica Amigo, por favor Amigo Es el sueño de la señora De verdad por eso No podría Yo quiero que ustedes Me hagan un striptease Lo quieres con nosotros Pero que lo haga él Igual no te vas a dar cuenta No, mami Que él te baile Y yo hablo Yo te hablo Yo te digo cochinada Yo te digo cochinada Aparte date cuenta Que si nosotros lo hacemos Eso es caro Te va a costar un ojo De la cara, mami Hermano Yo le bailaría a la señora Si es su sueño Le bailaría Pero si me acompañas Hermano Yo contigo hasta la muerte Hasta la muerte Mami Baja Por favor No, bájela 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 Pero escúchame Para poder hacer un buen striptease Necesitamos música Así que que suba la chica Por favor Para que nos toque algo Venga, amiga Tú tienes 170 canciones ¿Alguna debe hablar de esto? No, pero yo quiero hablar de Hoy Me he vuelto a ver No, es una mierda O una que diga de Hoy te volví a ver Una cosa así Ven Ok, amiga Por favor, aquí Uno Es chévere, es chévere Le he dicho cuánto, pero Le he dicho cuánto Ok ¿Ya estamos? Amiga Estamos en tus manos Cuando tú quieras Vamos a hacerle un baile sexy, gana Primero le vamos a dar Como que 20 segundos De escuchar la letra Porque ella me ha prometido Que tiene que ver Con lo que está pasando acá Y al segundo 21 Comenzamos a bailarte Amiga Cuando quieras Ok Bueno, soy mi agro Sí, voy a improvisar para ustedes ¡Canta mierda! ¡Canta mierda! Por favor Báilame 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 Ok, qué buena Pues ahí se va Dale, tú toca ¡Canta mierda! Báilame 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 Quiero verte Invidentemente Te siento cerca Rózame la piel Báilame Qué buena Báilame Báilame Páilame Muévete en mí. Ha venido el buen amigo Tremol K para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Saludos, saludos, saludos. ¡Papi! ¡Épale, papi! Con el DJ Joe. ¡Saludos, Diego! ¡Saludos, Jole! ¡Eh, papito! Papito, ¿cómo estás, papá? Súper contento en mi segunda casa, Perú. ¡Épale, papá! ¿Cómo estás? Un tema de la delincuencia y todo eso. No, ¿eh? No, tampoco es eso porque le gusta venir a cantar acá. Ah, ok, ok. Papito, tengo una pregunta porque tengo que, creo, creo que tengo una persona que podría ser la ideal como para acompañarte. Ah, ok. Mientras que tú le metes ahí un poquito de lo tuyo, papi. ¡Dale! Tengo una chica que anda mandando al infierno a las personas. Es una gata fiera. Es una gata fiera, papi. Precisamente porque no tiene casa, para por las calles. Sí. Es como una gata techera, le llamaría yo. Es una gata fiera que lleva cucarachas a la cama de su dueña. Eso es lo que pasa. Entonces, hermano, ¿te parece si...? Papito, ¿tú puedes subir un ratito? Ah, vamos allá. Papá, venga pa' acá. Ven pa' acá, pelo raro. Vamos encima. Ven pa' acá, actívate. Te voy a poner a bailar. ¿Con quién crees que baile? Sigue, papá. Papito, ¿cómo estás? Saludos, saludos desde acá. Hoy un aplauso para él. Ha subido un artista internacional al escenario. Se merece un aplauso. Ok, papito, te he conseguido esta modelo, mira. Que no me manda el diablo. Ah, es la del diablo, papi. Esta es, pero, traviesa, 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 papá. Así que tú métele como que un mix de canciones, pero versión cortita, cortita, que ella te va a meter un sandungueo terrible. Ok. A ver con cuál empezamos. Eso sí, papi, te pido que me dé el celular, porque no vaya a ser que te lo robo. Hay que tener cuidado, papi. Lo tiene mi seguridad, espero que no se duerma. Pero bueno, papá, atento, cualquier cosa rara, pa. Ok, se lo damos y la mandamos pa' el infierno. Pecadora. Mami, no te me hagas la tímida, tú desarrollate con esas cosas que tú sabes hacer cuando tú bailas un perreo. Vamos a ver cómo ella sabe mover todo eso. Acuérdate que la basura esa de tu marido que te engañó va a ver esto y va a sentir la envidia de cómo tú estás peleando con Trevolclan. ¿Qué? Que por cierto, lo escucha. Que se vaya al infierno Trevolclan también. ¡Ey, no! Jorge, Jorge. Yo sí pude, perro. Ahí está. Ahora sí, mami, vuélvete perra, quiero que le bailes pero duro. ¡Vuelvete perra! ¡Vuelvete perra, man! Agárrala, pega la sota, la pega la sácalo a bailar que va a toa. ¡Mírale eso! ¡Pégala la sota, la agárrala que ya va a toa! Y ya agárrala, pega la sota, la pega la sácalo a bailar que va a toa. ¡Pégala la sota, la agárrala que ya va a toa! Y ya una. ¡Gata fiera, que envuelva los hombres y los dejan! ¡Gata fiera, a mí no me van a traer! ¡Gata fiera, que envuelva los hombres y los dejan! ¡Gata fiera, a mí no me van a traer! Y dale duro, y dale duro, y dale duro, dale duro, mami dale bien duro, y bien duro, y bien duro, y bien duro hasta romper ese duro y ya estábado, y ya estábado. Ahí dale, ahí, ahí duro, y dale duro, dale duro, dale duro, dale duro mami dale bien duro, y bien duro. Papi, estoy viendo el infierno papi. Señores Trago el clave en la casa Y esto fue Hablando Guamados Aquí Nos vemos Chao